A continuación le damos el uso de la voz a la diputada Frinea Suara por el Grupo Parlamentario del PRI. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos a esta Casa del Pueblo, sean todos ustedes bienvenidos. Nos da mucho gusto a los diputados de la Comisión de Salud poder tenerlos el día de hoy aquí con nosotros, abrirles las puertas a la opinión pública, a la opinión experimentada, al pueblo. Por ejemplo, estamos sávidos de querer escuchar las opiniones para poder generarnos nosotros una opinión acerca de cómo sienten el sistema de salud de nuestro país. Recientemente, Coneval acaba de dar a conocer una cifra que es muy importante para México. Uno de los indicadores más importantes que teníamos muy por debajo era la carencia por acceso a los servicios de salud. Coneval nos da a conocer que este indicador se ha logrado ir venciendo. Y hoy muchísimos mexicanos más han accesado a los servicios de salud a través de las acciones y de los resultados de los sistemas de salud y de las acciones implementadas con anterioridad. Como dijo la diputada Tagli, México no nació hoy. México ya trae un bagaje de conocimientos y experiencias. Agradecemos a todos los mexicanos, a los médicos, a las enfermeras, a las empresas que han participado en lograr que muchos de los mexicanos hoy tengan mayor acceso a los servicios de salud. Gracias por haber aportado todos sus conocimientos. Salud es universalización, salud es calidad, es integralidad y salud, sobre todo, hoy tiene que ver mucho con los recursos. México tiene que seguir aportándole a la salud. Muchos de los países del OCDE ya andan entre el 10% del PIB. Queremos ir, como diputados, viendo y apoyando, por supuesto, al sistema de salud para que cada vez tengamos más recursos del PIB que se aporten a la salud de los mexicanos. Y poder llevar a buen puerto todas las acciones que a partir de hoy se puedan ir generando, ir sumando para poder lograr la universalización de los servicios de salud con calidad. Hoy abrimos estas puertas durante tres días para escuchar a los expertos, para escuchar a los generadores de opinión. Y tomaremos en cuenta y esperemos que se sumen estas opiniones a través de estas audiencias públicas de Parlamento Abierto para que podamos integrar una iniciativa que sobre todo pueda darle los mejores resultados en salud a los mexicanos. Aunque hoy esta iniciativa parte desde el capítulo uno diciendo no solo a los mexicanos, sino a todos los residentes que estén viviendo en este país. Así que bienvenidas todas las opiniones, bienvenidos a todos los servidores públicos. Estamos, como lo dice el evento, abiertos a escuchar y a sumar todos los conocimientos y experiencias que puedan aportarnos. Estamos aquí desde el Partido Revolucionario Institucional abiertos para poder seguir construyendo la salud de los mexicanos. Muchas gracias.